Gracias, Presidente, para pedir modificación de agenda e incorporar a iniciativa de los diputados y diputadas que formamos la Comisión de la Mujer una pieza de correspondencia y su respectivo proyecto de pronunciamiento para que esta Asamblea Legislativa emita un pronunciamiento el próximo 15 de octubre por celebrarse el Día de la Mujer Rural. Muchas gracias.